Música Bendiciones amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que usted sea bienvenido a este espacio. Este espacio es suyo, le pertenece a usted. Estamos nosotros también agradecidos con Dios por darnos la bendición de poder compartir con usted la palabra. Pero recuerda que hemos arrancado ya el programa hace algunos años ya con el libro de Génesis y ahora estamos llegando ya al capítulo número 26 del libro de Mateo. Durante estas semanas hemos mirado la vida de Cristo, de nuestro Salvador, guiando a sus discípulos. Estamos llegando ya al final de la obra de Cristo aquí en la tierra, que tiene que ver con su muerte, su crucifixión, su resurrección. Pero antes de aquello, Jesucristo se encarga de darles instrucciones a sus discípulos acerca de varias cosas que ellos necesitarían saber para continuar con su llamado. Al final del capítulo 25, el Señor Jesucristo habla de la división entre dos grandes grupos de personas, aquellos que confiaron en el Señor y aquellos que no lo hicieron. Aquellos que confiaron estarán en el trono del Señor. Es este buen siervo que fue fiel en medio de la obra que el Señor le puso con poco. Aquel que no es fiel en lo poco tampoco va a ser fiel en lo mucho. Pero también hay otro grupo que está enviado a aquel lugar donde se cruje los dientes, es decir, el infierno. Es mentira aquellos que mencionan que el infierno es acá, hermanos. Jesucristo habló más acerca del infierno que del cielo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero sin más, vamos a avanzar ahora, entonces ya al siguiente espacio. Jesucristo ha mencionado esto a sus discípulos y el complot para matar a Cristo está avanzando. La obra del enemigo no se va a detener, continúa avanzando. Él mueve sus legiones para impedir que Cristo cumpla su propósito, o de una otra manera matarlo para evitar este plan de Dios. Sin embargo, Dios siempre estará delante de Satanás. Vamos entonces a dar lectura hoy al capítulo número 26, versos del 1 al 16. Después de que Jesús terminó de decir todo esto, les dijo a sus seguidores. Como ustedes saben, faltan dos días para la fiesta de la Pascua. El Hijo del Hombre va a ser entregado a sus enemigos para que lo crucifiquen. Por ese tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se reunieron en el patio del Palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Hacían planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían, no lo hagamos durante la fiesta, para que no haya un disturbio entre el pueblo. Jesús estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso. Entonces se le acercó una mujer. Tenía un frasco de alabastro que contenía un perfume en aceite muy caro. Ella derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús mientras él cenaba. Cuando los seguidores de Jesús vieron esto, se enojaron y dijeron, ¿por qué ese desperdicio de perfume en aceite? Lo podríamos haber vendido a buen precio y haber dado el dinero a los pobres. Jesús sabía lo que estaban diciendo y les preguntó, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Cuando ella derramó el perfume en aceite en mi cuerpo, lo hizo en preparación para mi entierro. Les digo la verdad. En cualquier parte del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se contará también lo que ella ha hecho para que la gente la recuerde. Entonces, uno de los doce seguidores, llamado Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me dan ustedes si les entrego a Jesús? Entonces, ellos le ofrecieron treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Amados hermanos, como habíamos arrancado mencionando, el complot para matar a Jesucristo está ya a la puerta. Los grupos religiosos del momento se han reunido, están cavilando en sus mentes, ¿cómo? A ponerle una trampa a Cristo. De una u otra manera, la envidia que siente este grupo religioso es porque Jesucristo está trayendo a multitudes, está quitándoles a aquellos que de una u otra manera eran los que diezmaban, los que ofrendaban, los que daban todo. Pero también, más allá quizás de estas cosas que son secundarias, el mensaje de Cristo vino a contrarrestar el mensaje de los fariseos acerca de cómo el hombre sería salvo o cómo podría encontrar la salvación. El fariseísmo, como yo le había mencionado hace algunos tiempos atrás, su palabra significa separado. Es aquellos que buscaron separarse para, en el tiempo de los 400 años de silencio, no practicar aquellas cosas que los demás judíos practicaban por influencia, ya sea de los griegos, en primera instancia, pero también de los romanos. Así que este grupo religioso se guardó mucho. Hicieron unas leyes muy minuciosas para poder continuar con la ley del Señor. Pero algo que no habían podido contemplar es que el Señor continuamente había mencionado por parte de sus profetas, yo no quiero sacrificio, sino misericordia. Esta élite, tanto de los saduceos como fariseos, eran la religión del momento porque tenían todo el poder, toda la autoridad, bajo la sugestión obviamente romana, pero en el pueblo judío ellos hacían y deshacían de acuerdo a sus normas. Tanto así que incluso los saduceos, que estaban a cargo del Templo de Jerusalén y también a cargo de la política por medio de los romanos en ellos, tanto así estos saduceos muchas veces tomaban las opiniones de los fariseos. Pero bueno, lo que sucede acá es que ellos están planeando cómo acabar con Jesús y Satanás mueve el corazón de uno de aquellos discípulos de Jesucristo llamado Judas. Miren, hermano, hermana, es muy interesante. Aquí hay mucho que decir acerca de Judas. Primero, Judas tuvo un excelente maestro, Judas tuvo un excelente maestro, el mejor de todos los maestros. A veces nosotros quizás nos impacientamos porque estamos haciendo bien la tarea, pero tenemos discípulos que no obedecen, que no caminan, si se los puede llamar discípulos. Pero aunque tuvo un buen maestro, Judas no entendió el mensaje de Cristo. En segundo lugar, por otra parte, este maestro llamado Jesús de Judas lo trató con tanto amor, lo trató con tanto cariño, con tanta devoción que aún incluso sus compañeros discípulos no sabían que él era el que los iba a traicionar. ¿Me entienden? ¿Qué manera de ser maestro? Es decir, cuando el Señor Jesucristo decía ama a tus enemigos, no solamente que él lo decía, sino que él es la doctrina hecha vida, él lo practicaba. Hermanos, el amor para con las personas debe ir a ese nivel de Cristo. Aunque Judas lo traiciona, Jesús no deja de amarlo y se entrega también por él. ¿Cómo debe ser entonces el caminar con aquellos discípulos? Bueno, pero en tercera ocasión, Satanás también iba a ocupar el corazón de Judas para unir a los grupos religiosos del momento con Judas y planear esta entrega de Jesucristo. Algo final que miramos en el pasaje, queridos hermanos, es cómo, de una u otra manera, Judas hace ya esos planes con los fariseos o con los grupos religiosos y está esperando el momento para poder entregarlo. ¿Por qué Judas actuó de esa manera? Bueno, el caso de esta mujer que unge a Jesucristo, para terminar con esto, es muy interesante. ¿Por qué? Porque Lucas se dice que Judas fue quien dijo aquello. Judas era el tesorero de los discípulos. Cuando él dice esto, es porque él se sustraía de la plata que le daban al grupo religioso, o más dicho, al movimiento de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que ahora que él mira que un buen perfume se está derramando sobre Jesús, él menoscaba la autoridad de su maestro, la obra de su maestro, no tiene sensibilidad espiritual, por tanto, se enoja con aquello. ¿Por qué? Porque él se sabía guardar de esa platita, hermanos. No era algo que estaba haciéndolo como una buena obra por los pobres. A veces las intenciones que tenemos, si no son tomadas por la palabra de Dios, hermanos, nos llevarán a complicaciones en nuestra vida espiritual. Sin más que decirles por este día, agradezco su presencia y una vez más, si Dios permite, nos miraremos el día de mañana. Bendiciones grandes. ¡Gracias por ver el video!